La visión, probablemente el ojo, constituye un órgano sensorial de la mayor importancia en el desarrollo del ser humano. Para hacértelo más claro, no hay ningún otro órgano sensorial que tenga una representación cerebral tan grande como el ojo. Es decir, que el cerebro ocupa un porcentaje importante de su función en lograr ver y en lograr interpretar las imágenes del ojo. El ojo es un órgano sensorial compuesto por un espacio transparente que permite que las imágenes desde el exterior se reflejen en la retina, tejido interno del ojo donde se configuran las imágenes. Estos medios transparentes constituyen una serie de lentes que permiten que esa imagen se enfoque en la retina con nitidez. Desde ella, la información viaja a través de impulsos eléctricos, por el nervio óptico, hasta el cerebro, donde la persona comprende lo que ve. El primer temor que tiene la persona en la humanidad es morirse. Pero el segundo temor más importante que tienen es quedarse ciego. Porque la visión representa el procesamiento de imágenes, cómo abordan durante el día, su vida en general y cómo se relacionan con el medio. Un 80% de la información que recibe el paciente la va a procesar a través de la visión. Al nacer, nuestro sistema visual es muy inmaduro. Comienza a desarrollarse desde nuestro primer contacto con el mundo externo. Y la función de los ojos continúa su evolución hasta la vida adulta. Hay una serie de cambios, desde las células que empiezan a recibir la luz, apenas el niño abre los ojos, hasta el sistema de lentes que va dentro del ojo, que se empieza con cambios sucesivos, hasta formar una imagen nítida en el punto exacto de la retina, para que se desarrolle el foco. Y todo eso acompañado también de un desarrollo cerebral que es progresivo, para que el niño empiece a entender lo que está viendo y cómo se va contactando con el mundo. Los niños nacen con un 5% del total de su visión, potencial que alcanza su plenitud a los 4 o 5 años de edad. Hacer un chequeo oftalmológico a los 4 años es súper importante, porque el periodo que va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 9 o 10 años es un periodo altamente susceptible de agresiones contra el sistema visual. Pero también es un periodo de bastante plasticidad a nivel cerebral. Entonces, si es que hay alguna situación que impide que el niño vea en forma normal y no nos damos cuentas, la visión que no se gana durante la niñez no se recupera de adulto. Por lo tanto, a los 4 años es un periodo en que nos permite detectar con bastante seguridad cambios que a la larga en la adultez pueden determinar que la visión no se recupere.